Seguimos con los rebaños y la familia. Dice, el rebaño de una de las familias, que llamaremos familia 1, tiene actualmente 220 reses. Familia 1 tiene 220 cabezas de ganado. Pero, como es muy mala gestora, cada mes su rebaño disminuye en dos animales. Disminuye en dos. Sin embargo, el rebaño de otra de las familias, que llamaremos familia 2, se compone de 100 reses. Y mensualmente su número aumenta en 20 animales. Te pregunta cuántos meses tienen que pasar para que las dos familias tengan lo mismo. ¿Vale? Entonces, si llamo a X el número de meses que están pasando, ¿cuántas reses tiene la familia? Si ha pasado un mes, o sea, si no ha pasado nada, 220, 218, 216, 214. Esto es 220 menos dos reses por el número de meses que van pasando. ¿Vale? Cada mes pierde dos, pues cada mes que pasa va teniendo dos menos. El primer mes tiene dos menos, el segundo cuatro menos, seis menos, ocho menos, y así. Y luego, si la otra empieza en 100 y aumenta en 20, 120, 140, 160, esta tiene 100 más 20 por X. Porque cada mes va aumentando en 20, el primer mes tiene 100 más 20, y así. ¿Cuándo se igualan? Cuando 220 menos 2X sea igual a 100 más 20X. Voy a pasar menos 2X. Voy a pasar menos 2 para allá, me queda 22X y 100 para acá, 120. Entonces, X es 120 partido 22, que es... No, 5, 2, 5, 4, 5. No, 5, 2, 5, 4. Pues esos son los meses que tienen que pasar. Venga, uno último para que te hagas una idea. Y luego, lo mismo.